¡Eso! ¡Y el país va a incorporarles para todos! ¡Me lo doy! ¡Y el discurso del mundo! ¡Y el saludo a mi amigo famoso de Abdovido, de Perú Camino! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡A la mañana pierda quiroca, de defensa y coraje! ¡El cliente que se juega sobre de un pondro salvaje! ¡Va a demostrar su coraje y su condición de cliente! ¡Porque el troncidero al frente no lo quiere perdedor! ¡Entonces la paisajada presta toda su atención! ¡En esta hermosa reunión, así como lo del lanzo! ¡La gente aportó al jinete y el troncidero acabando! ¡Gracias! ¡Ay lo smash! ¡Y ese es amor café! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música